Nosotros estamos de regreso, señoras y señores, de regreso claro para todos aquellos que nos sintonizan desde las 10 de la mañana y aún continúan con nosotros. Gracias de verdad por su permanencia y para aquellos que nos sintonizan a partir de este momento, yo Javier Poza les doy la más cordial de las bienvenidas, esperando que se queden con nosotros de aquí hasta las 11.30 de la mañana porque tenemos más información del espectáculo, claro, pero además información útil para su día a día. Y en ese sentido me da mucho gusto darle la bienvenida a través de la línea telefónica a un querido amigo de hace muchos años, además, Héctor Fernández Piña, quien pues tiene a su cargo esta experiencia sensacional que es el Sensorama y que en esta ocasión nos va a hablar de Transperceptual, que es el segundo Festival Internacional de Teatro Sensorial por la Inclusión. Héctor, te saludo con mucho gusto y bienvenido, qué gusto saludarte. Dulcísimas percepciones y Javier, pues estoy festejando también que nos volvemos a conectar. Así es, por fortuna, ¿no? Sí, no, estoy muy feliz que nos ayudes a digeminar este festival. Oye, ¿de qué trata este concepto de Transperceptual? Bueno, mira, pues tú sabes, hace 15 años que estoy trabajando este teatro sensorial que sigue siendo pues novedoso en el mundo. Entonces, hace ya 25 años que estamos trabajando con esta nueva forma de presentar historias a través de los sentidos del teatro sensorial y ahora ya pues por fin podemos tener el segundo festival internacional que es único en el mundo. O sea, no hay otro lugar en el planeta donde puedas tener acceso a este festival, no lo han hecho en otro lugar. Y este, pues vamos a tener muchos invitados. De hecho, la inauguración es en el Teatro de la Ciudad con, este, traemos Argentina. Ellos traen un teatro que se llama Teatro a ciegas. Pero tengo entendido que en este concepto de Transperceptual se unió precisamente Argentina, España, Colombia y lógicamente México contigo con Censorama. Pero el concepto está muy interesante porque tengo entendido que tiene que ver con la inclusión, ¿cierto? Sí, exacto. Todo comenzó con, imagínate, desde incluir los otros sentidos que casi no incluimos, ¿no? Este, para empezar, uno de los conceptos básicos de incluir al otro es incluirte a ti mismo. Este tipo de teatro tiene que ver también con, pues como tienes los ojos cerrados, como vas hacia adentro, hacia ti. Este es el principio de la inclusión. El principio de la inclusión es abrir el corazón. Y, este, y entonces todo esto ronda alrededor de eso. Por ejemplo, tenemos esto que es el Teatro Ciego, donde van a estar ciegos, que van a ser los que van a estar dando la obra. Increíble. Está el Teatro Penitenciario, de aquí en la Ciudad de México, que va a haber una obra que se llama La Mordida, en el Faro. Entonces, pues todo, todo gira alrededor de incluirnos, de usar la sensibilidad. Oye, ¿y cómo, cómo se dio esta comunión entre estos países para poder llevar a cabo este concepto? Bueno, esto se logra a un fondo que se llama Iberescena, que es un fondo muy importante. Y este, Iberescena, lo que provoca es que trabajes con otros países, ¿no? Entonces, nosotros también en búsqueda de quién más está haciendo este tipo de teatro. Porque, bueno, como te comentaba hace 25 años, hay muy poca gente todavía haciendo esto. Y entonces, fue cuando empezamos a conectar, a buscar, y nos empezamos a dar cuenta que, pues, había otras compañías que hacen cosas parecidas. Oye, va a haber conciertos también sensoriales, ¿cierto? Exacto, sí, va a haber unos conciertos, van a ser en nuestra sede, este, va a haber un concierto sensorial. Vas a decir que va a haber músicos en vivo. Desde hace mucho que estoy muy interesado en eso y estoy haciendo ya algunos conciertos en los cuales, por ejemplo, el primer movimiento es para el sabor. Entonces, lo que tú estás probando tiene que ver con lo que estás escuchando. Hacemos la música especial para un sabor, ¿no? Luego, para el aroma. Y, bueno, ahí hay otras sorpresas, ¿no? Como estas mesas de reflexión sobre arte e inclusión, ¿no? Que me parecen por demás interesantes. Sí, bueno, esto también es, también parece increíble que sea en el Museo de la Tolerancia, ¿no? Tenemos mesas, tenemos talleres, en distintas, tenemos muchos venues, muchas sedes, ¿no? Como, bueno, el Teatro de la Ciudad, que para nosotros es increíble, podemos presentar ahí, el Centro Cultural España, el Centro Cultural del Bosque, este, los talleres, como decías, este, y las mesas, algunas en el Museo de Tolerancia. O sea, es muy extenso todo el festival dura dos semanas. Inicia el 20 de abril y termina el 7, ¿no? El 7 de mayo, exacto. El 7 de mayo. ¿Dónde puede encontrar la gente que nos está escuchando, que está interesada en este tema? Más información al respecto, Héctor. Pues, en sensorama.mx. En la página sensorama.mx. Está ahí toda la cartelera. Y, bueno, si no han vivido un teatro sensorial, lo que significa ir a una experiencia en la cual todo tu cuerpo va a estar inmerso en la historia, pues, ahora es cuando. Ahora es cuando. Muy bien. Pues, ¿algo más que quieras agregar, Héctor? Pues, nada más esta posibilidad que tenemos también a nivel de, este, pues, de México, ¿no? México está organizando esto y estamos haciendo camino porque todavía es un teatro que apenas está empezando a abrirse posibilidades. Y, bueno, esto que las instituciones como Iberescena ya empiecen a apostar en este nuevo teatro es algo, pues, de mucho gusto, ¿no? Y más que esté siendo la punta de lanza aquí en México. Hace mucha falta que la palabra inclusión, junto con su concepto literal, pues, se vuelva tendencia, se vuelva una costumbre, se vuelva una forma de vida, un estilo de vida, la inclusión, Héctor. Exactamente. Y la inclusión, como decía, empieza, pues, por volver a conectar con uno. Tenemos mucho tiempo y la agenda siempre para afuera y no tenemos una agenda para estar con nosotros. Entonces, esto a nivel del arte y del espectáculo es una forma de reconectar con uno y, pues, ¿qué más para que se pueda hacer una sociedad más sensible, no? Así es. Héctor, te mando un abrazo con todo cariño y éxito con este segundo Festival Internacional Transperceptual de Teatro Sensorial por la Inclusión. Gracias, de verdad. Oye, Javier, pues, gracias a ti. Te espero aquí. Ah, tenemos uno para niños, ¿eh? Ah, eso es una muy buena noticia. ¿Dentro de las actividades? Sí, se llama Mi Amiga en la Oscuridad. Eso va a estar también en el Teatro de la Ciudad. Ajá. Y es para que los niños también aprendan a abrazar la oscuridad en la noche. Ajá, que dejen de sentir temor por algo que es sumamente natural, ¿no? Exacto. Ajá. Muy bien, sensacional. Pues, ahí está. Héctor, gracias. Te espero por acá. Abrazo fuerte. Héctor Fernández Pilla, mejor conocido como El Delfín, él es el director general de este proyecto sensacional que es Censorama. Nosotros continuamos con más. Chau.